Chales, Chales, otro techo distinto, otro techo desconocido. FURROS NO MAMEN, ESTÁ HACIENDO EFECTO LAS TACHAS Y EL PERECO, BIENVENIDO A HOT LAND, NO MANCHES LA TIERRA DE LOS CALIENTES, AH WEB, AHÍ ES AÍ ES DONDE PERTENEZCO. NO MAMEN, ME MORÍ, TUPI TOO MUERTO. VAMOS CARACULITO, ESTA VEZ SI LO VAMOS A HACER BIEN. ¡Vamos! ¡Vamos, puto! ¡Vamos, sigue! ¡Síguelo! ¡No! ¡No te mueras! ¡Guay! ¡No mamas! ¡Guay! ¡Reacciona! Agua de ugu, amigos. Lo que tomamos los verdaderos héroes. Ese hombre ya tomó agua de ugu. Sufre. Sufre, maldito. ¡Súfrelo! ¿Acaso quieres un poquito de agua? Pues no te la doy. Me voy. Me voy. Me lo tomo yo. Glu, glu, dijo el guato. Ya, no más porque soy buena onda. Simón, aunque quiso matarme. Refresquese, joven. Agüevo. Viva Cristo Rey. Cuarto negro. No me violes, por favor. Ah, no mames. Un programa de cocina a huevo. Es mi momento de brillar. Voy a hacer unos panqueques con garbanzo. No me violes. Me esta tirando migas de pan. Me esta tirando... ¿Qué hago, banda? ¿Qué hago, banda? Banda, tengo miedo. Es que ese bato me pegó así bien feo. Me dan ganas de pucharle aquí, de pucharle hace mucho, de pucharle. Pero me dan ganas de pucharle aquí también porque me da lástima. ¿Qué hago? Vamos a perdonar a este bato porque somos buenas personas. No mames, la pinche flor pendeja. No mames, no mames. Infeliz, hija de su puta madre. ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!